Montillo y cachete también, necesita algo más de cachete el partido. Montillo al área para Denin, habilitado viene Denin de diestro, saca el centro, segundo palo, el chino gol. ¡Gol de Tigre! Luna, en noches como esta, el chino no falla. Noche de Luna, minuto 16, entró la primera que tocó, adentro, 1 a 0 el matador. La solución para Pipo vino desde el banco. Denin, buen enganche, la movilidad y todo lo que toca el chino Luna lo hace de oro. Todo lo que toca el chino en Tigre brilla, por eso el saludo. Esta es la habilitación para Denin, habilitado. Pero, fíjate, no se tiene fe con la zurda y después al primer palo está bajo el arquero, claro. Y después el centro es muy bueno, ¿no? Le dice, toma y hacelo, excelente lo de Denin, desde que ingresó en el segundo tiempo con su movilidad. Y con esta precisión, porque él engancha, levanta la cabeza, lo ve al chino sobre el segundo palo y el enfrentazo para que Tigre pase a ganar el partido. A ver Estrada, antes de Pietri, de Pietri ganó, de Pietri por el área, es veloz de Pietri, saca al centro. Lo tiene Mariano, gol. Gol de Ramón Santamarina de Tandil, lo sacó a pasear el número 9 de Pietri. El 4, Pérez Acuña, por el área, sacó al centro, atrás. Y Mariano González, infalible, 1 a 1 en victoria. Sí, señor, largo el saque de Arco, fíjate cómo se duerme Pérez Acuña, pensaba que no iba a De Pietri y sin embargo llega, cuando se da cuenta, cuando quiere recuperar el trecho que le había ganado, que lo había superado, cómo amaba hacia adentro, un desvío y solo, sin marca, porque lo sorprende a todo Tigre. Esta aparición y esta decisión de De Pietri sobre el costado izquierdo y la experiencia viniendo desde atrás.